Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Yo soy encantado. Mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Yisrael Sanuk. ¿Y tú? Yo soy Ater. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 21 de diciembre del 1931. ¿Cuántos años tienes? Tengo 103 años de edad. ¿De dónde eres? Yo soy grande en Cuba. ¿Cuál es? Imagina que eres un niño. ¿Qué haces cuando seas grande? Yo soy ingeniero. Juan, no soy grande. ¿Quiénes son tus padres? Mis padres son Yami y Sara Sanuk. ¿Cuántos hermanos y hermanos? No tengo hermanas ni hermanas. ¿Eres casado? Sí, estoy casado. ¿Cómo se llama tu esposo? Mi esposa se llama Fanny Sanuk. ¿Cuántos idiomas hablas? Hablo dos idiomas. ¿Cuáles idiomas hablas? Hablo en español y inglés. Pablo, fabuloso. ¿Por qué eres famoso? ¿Es el famoso? Yo soy famoso aqua ingeniera. Maravilloso. ¿Cuáles son tus trompiernos? Mis trompiernos son Trump Tower y Chapote Tower. ¿Qué otros talentosos tienes? También soy muy talentoso en matemáticas. Ahora, dime algo entiendió de ti. Yo soy ir al university en Havana. Mucho gusto. Nos vemos. Nos vemos.